¡Ay, mi perrito bonito! Ya me vino a alarme. Buenos días. Buenos días, chaperrín. Ya me desperté. Sí, tengo filtro. Tengo filtro porque se van a asustar. Ok, estamos en el mes de octubre y yo sé que el mes de octubre pues se permite que a uno lo asusten y todo, pero créanme, no me querían ver despertada. O sea, recién despertada. Hoy sí me levanté tarde. Son como las once y media más o menos. Pero gracias a Dios es sábado y puedo descansar un poquito de mi trabajo, también del otro canal. Aunque no hay mucho chisme ahora. Pero bueno, ahorita les voy a compartir en este video lo que usualmente yo hago en sábado. Entonces lo que puedo compartirles de mi día se los voy a estar compartiendo. ¿Qué voy a hacer primero? Pues desayunar. Desayunar, limpiar, ver a ver si necesito ir a comprar comida. Y bueno, si salgo pues les hago videito. Espero que se suscriban, les guste mi canal de Gatita Radical que es más personal. Suscríbanse, déjenme like, síganme apoyando para crecer este canal. Y compartir cosas diferentes a chismes de famosos. Pongan like si quieren que le corte el pelo a mi perro. Aquí está la morusita. Tengo un desastre. Olviden el tilichero, eh. Tengo que... Ayer me comí un panecito y podrán ver ahí una bolsa de celofán. Mis cables tirados. Mi gato que también está despertando. Míralo. La cara de... No puedo más. Por favor, llévenme. Qué flojera tengo. Ay, tú no haces nada, Loki. Cállate mejor. Devastada yo que trabajo de lunes a domingo, mi chavo. Quiero ser gato. Dormir todo el día. Y que me mantengan. Y tener cara de pocos amigos como tú, Loki. Les voy a presentar algunos de mis perritos. Ella se llama Brownie. La encontré en un cerro junto con su bebé que se llama Andy. Es un perro más grande que ella. Es como tipo... Bueno, luego se los enseño. Y ella es Ginger. Es la más pequeña de la casa. La concentré a mi mamá. Ella es la Consen. Es un frijolito. Es un... Pues sí, está muy pequeñita. Y Daisy. Daisy tiene 16 años ya. Ya no ve bien. No escucha bien. Ya está débil. Pero aún así, ella sigue adelante. Camina. Todavía la sacamos a pasear. Pero pues ya se cansa más rápido. Y mi mamá le puso una camita para que no esté dormida en el suelo. Porque pues pobrecita. Ya está viejita y tenemos que tenerla más cuidada que los demás. Y bueno, ya me hice mi desayuno. Unos molletitos con salsita, con quesito, con mi cafecito. Y me voy a poner a ver alguna película o alguna cosa interesante. Voy a buscar en Netflix o en YouTube. Ay, qué tal en mis molletes. No, hombre. Sí me consiento. Me consiento. Mira nomás. Ya me puedo casar. Nah, no se crean. Cuando yo me case, mi esposo también tiene que... Pues tiene que saber cocinar y prepararme mi comidita. No nada más yo. Uy, ya llovió. Ya está lloviendo. Ya estuvo que no salí a la calle. Iba a sacar a mis perritos a pasear. Pero ya está todo feo. Está todo negra. Negro como mi alma. Café negro como el café que me tomo en la mañana para sobrevivir al día. Miren, ahí está. Ay, qué bonito. Se va a poner más verde el parque ahí. Bueno, no es un parque. Es un lugar ahí donde... Pues ahí que dejaron abandonado. No hay casas ahí, pero ojalá que no construyan nada de otra cosa después. Ay, qué bonito. Pues señala lo que está sucediendo, la gravedad de lo que está ocurriendo a este conflicto que inició la madrugada de este sábado Tiempo de México. Se han disparado al menos 5 mil misiles contra Israel, incluidas a las ciudades de Jerusalén, Ber, Sheba y Tel Aviv. Hay información de que terroristas... Uy, otra vez hay conflicto allá por esos lares de Israel, de Gaza, de... Ay, no, pobre gente. Y hay una chica, Daniela Tapia, que ha participado en realities de los 50, exacto, no creo que estaba allá. Y estaba escondida en un búnker. Ya logró salir de Israel. Este... Ay, mis perros. Como siempre ahí, este... Gritirte. Quién sabe quién a ver de ver, Benito. Pues resulta que el día está nublado. El día de hoy ya anda lloviendo por otras partes de aquí de mi... De mi rancho, de mi ciudad. Entonces, pues no voy a salir. Entonces, pues me voy a quedar aquí en la casa. Voy a ver, este... Voy a ver mis series. Ponerme al corriente de mi serie de vampiros que estoy viendo. La de True Blood. Y voy a hacer contenido para este canal. Para las... Pues sí, para estar sacando en la próxima semana. Ya ven que estoy hablando... Voy a estar hablando de varias cosillas. Este, de estas que me encantan. De espiritualidad, extraterrestres. Todo lo que he aprendido en mi proceso. Este proceso de... Pues sí, antes estaba más metida en este rollo de... No tanto de iluminarme, sino de... Pues de conciencia. O sea, de elevar mi conciencia. Elevar mi frecuencia. Y todas esas cosas para... Pues para ayudar a que el mundo se mejore, ¿no? Hay cosas que he cambiado en mis principios y en mis valores. Porque más que nada hay que... Pues ser fiel. Ser leal a ti mismo. A tus principios y valores. A ser honesto. A ser auténtico. Pero he cambiado varias cosas en mis... En mis principios de vida. Antes creía en otras cosas. Ahora creo en otras. De cada cosa que leo, me quedo con lo mejor para mí. Lo otro lo desecho, la verdad. No me gusta centrarme mucho en cosas negativas. Y voy a seguir compartiéndoles varias cosas de lo que he aprendido en mi proceso de... Ahora le llamo proceso de mejoramiento de uno mismo. O no sé cómo llamarle a mi proceso. Porque antes era un proceso pues de despertar. Un proceso de despertar. Pero ahora no creo tanto en eso ya. Claro que en efecto uno está tomando conciencia de muchas cosas. Pero no tanto así como buscar la iluminación. Yo ya no busco la iluminación, la verdad. Busco estar... Busco ser lo más honesto... Honesta conmigo misma y con los demás. Y ser lo más auténtica y... Amarme a mí misma al 100%. Claro que para eso tiene uno que ser honesto con uno mismo. Y no echarle la culpa a la otra gente. Pero sí voy a estar compartiendo varias cosas. Entonces ahorita me voy a poner a ver películas. Y a jugar Switch un ratito. Entonces voy a estar compartiéndoles varias cosas. Espero mañana también que esté el clima mejor. Y poder salir para llevármelos de paseo. Si no pues ya se vienen los días que más me gustan. Noviembre. Con esto de los altares. Voy a ir a buscar altares de muerto. Y otra vez me los voy a llevar de paseo. Porque me encanta, me encanta, me encanta. Buscar altares de muerto. Y aquí es la que para qué ponen... O sea cerca de mi casa. Bueno no es tan cerca. O sea como a una hora de mi casa está Tlaquepaque. Es un municipio, un pueblo mágico donde ponen altares de muerto. Y me encanta, me encanta ir. Entonces voy a ver a ver quién me acompaña esta vez. A ver a quién son saco para que me acompañen. Pues sí, acá de mis amigos. Y luego mi novio va a venir a visitarme también próximamente. Entonces también me los voy a llevar de paseo. Les voy a compartir cosillas ahí de mi visita con mi novio. Que hace un mes vino. Y ahora otra vez en noviembre va a venir otra vez. Y a merengues. Este, entonces también ahí les voy a compartir. Les voy a compartir cosas. Síganme apoyando. Suscríbanse. Y bueno, este fue el día de hoy. De lo que... Pues de mi día, ¿no? O sea, sí fue aburridón. Mi día hoy no estuvo como que... No estuvo así como que tan divertido. Pero bueno, luego nos vemos. Espero que les haya gustado. Déjenme ahí su comentario y su like. Nos vemos. Bye, los niños.